Es un partido feo, la verdad, horrible, nosotros pudimos jugar lo que queríamos jugar, la cancha está en muy mal estado, no ayuda para lo que hacemos, tampoco somos de Real Madrid jugando, pero bueno, por lo menos el partido pasado creo que se notó que queremos sumar unos pasos, explicar cosas que hoy no se nos dio, en gran parte por la cancha, pero bueno, tampoco hay que buscar excusas, yo creo que el punto sirve, es una instancia donde quedan 8 o 7 partidos para sumar y es importante, ahora bueno, a ganar de local con defensores y dar la cara hasta el final. Escucha, se te quedó muy molesto en un momento por una mano, es difícil de cuando terminó el partido, si tuviera que pedir la deficición o qué, pero en contra de la jugada por nosotros no la vimos. ¿No la viste? No, no la vimos, no la vimos, se hicieron, pues no, entramos en la cabina, fue un rebote y no la vimos. Bueno, fue mal, o sea, fue mal. Te pegas primero en el cuerpo y después se lo pegas. Sí, pero así me cobraron un penal a mí con patronato contra la luz, el gol del PP Sáenz me lo hizo penal, me tiraba a Real, si te desvía, toca la mano, cuando das mano en el área es penal. Después, bueno, tendrá su criterio, tendrá su manera de verlo, por ahí lo taparon los jugadores, por ahí está mal posicionado, yo no sé, la jugada es rápida, no sé, verdad. Pero bueno, nada, es una lástima porque nosotros no dejamos la vida y nos cuesta un montón de sumar, cuando pasan estas cosas no está bueno. Mira, un peor, un poco incómodo Atlanta con el juego aéreo permanente, la cancha estaba tan mala que era muy difícil, la cancha. Sí, sabíamos, sí, sabíamos a lo que veníamos, o sea, realmente veníamos a eso, ellos proponían eso, nosotros no es, como te repito, no somos el Barcelona tampoco, hay que decir las cosas como son. Pero bueno, nos sentimos un poquito más cómodos, no les meten con la pelota un poquito más en los pies. Pero bueno, fútbol puede pasar cualquier cosa y hoy, lo que te dije antes, creo que el partido en punto sirve, y hay que seguir sumando, que han hecho 8 o 7 partidos para entrar reducido, que es el objetivo que podemos tener. Sí, como si ve partido, por lo que te digo, por ahí esa situación que no te cobran, después hay que meter el penal, porque después de ahí que te lo cobran también hay que meterlo y es una realidad. Si vos pedís penal, penal, pero después si no lo metes, no sé yo, el punto sirve, igualmente, todos siempre sirven jugar, siempre, más en esta distancia final, nos jugamos todos muchas cosas, todos los clubes se juegan muchas cosas. Y bueno, a seguir dando la cara y a ganar local, como estoy ya.